Si te gusta HP y quieres conocer los mejores portátiles que ofrece esta marca hoy por hoy llegaste al video correcto, pues te tengo la recopilación ideal con las mejores alternativas que puedes encontrar en su catálogo, ya sean modelos 2 en 1, ligeros, gaming y demás y lo mejor de todo, lo más reciente y con la mejor relación calidad precio posible sencillamente compras seguras a largo plazo, así que si quieres conocer cada uno de ellos no olvides en quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo Iniciamos con una de las series más vendidas y representativas de HP con modelos con una relación calidad precio para uso mixto hablamos de los Pavilion, comenzando por su ganga más versátil y atractiva con el Pavilion X360 2 en 1 de 14 pulgadas un convertible muy completo con chasis plateado con un acabado sobrio e elegante con un peso de 1,4 kg, pantalla táctil LED IPS con resolución Full HD con micro borde y un gran hardware para programar, trabajar e incluso jugar juegos ligeros con el Core i5-1235U de 12 generación en compañía de 8 GB de RAM DDR5 y 512 SSD M.2 de almacenamiento si a eso le sumamos autonomía de hasta 7 horas y su precio increíble de 630 dólares hablamos de un 2 en 1 muy completo en general Ahora, si quieres un equipo de 15 pulgadas con panel táctil tienes a otra gran ganga con el Pavilion 15 que llega en un cuerpo de aluminio muy sofisticado y elegante con muchos puntos fuertes por tan solo 970 dólares hablamos que tenemos una potencia muy buena con el último Core i7-1355U de 13ª generación en compañía de una gráfica dedicada MX-550 de NVIDIA para mejor desempeño en juegos y edición asimismo viene con 32 GB RAM DDR4 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento ampliable si a eso se le añade su panel táctil IPS micro borde con resolución Full HD teclado recluminado con zona numérica, altavoces duales, webcam HD, autonomía de hasta 9 horas y mucho más sin duda es un calidad precio total ya si tu prioridad principal es la portabilidad, en las 13 pulgadas puedes encontrar el Pavilion Aero 13 una máquina que con su acabado elegante y cuerpo ligero de 997 gramos aporta todo lo necesario con un panel LED IPS con resolución 1200p gran procesador como el Ryzen 5 5625U lector de huellas, autonomía de hasta 10 horas y muchas características que por el precio de 640 dólares lo hacen muy pero muy atractivo para quienes quieran portabilidad, autonomía, elegancia y rendimiento y aumentando la calidad y construcción a nivel general, HP también brinda una serie Gamma Media Premium con los Envy y aquí tenemos varios modelos interesantes empezando con el Envy X360 2 en 1 de 15 pulgadas el hermano mayor del Pavilion Convertible que ya vimos y que es una compra mucho más inteligente al costar tan solo 660 dólares y ofrecernos mejores acabados y materiales con un peso de 1,8 kilogramos y un panel LED multitáctil antirreflejos con protección Corning Gorilla Glass y un hardware muy destacable como el nuevo Ryzen 5 7530U de última generación con 8 GB de RAM DDR4 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento ampliables así que si me lo preguntas es el mejor 2 en 1 calidad precio en las 15 pulgadas que puedes encontrar en el mercado ideal para negocios, productividad y uso mixto en general lo tiene todo y antes de seguir si te está gustando este video te agradezco puedes darle aquí abajito al botón de suscribirse para poder ayudarme a seguir creando más contenido ya si lo que quieres es un tamaño de 16 pulgadas que combine la elegancia de esta serie con una potencia gaming notable también tienes el Envy 16 que con tan solo 1,6 kilogramos de peso y grosor de 19,8 milímetros brinda un acabado empresarial con un panel táctil LED IPS con resolución 1600p o 2.5K tasa de refresco de 120 Hz 100% sRGB y 400 nits de brillo todo con un procesador tope de gama como lo es el Core i9-13900HX de 24 núcleos y la gráfica RTX 4060 en compañía de 16 GB de RAM LP de DDR5 y 1 TB SSD M.2 generación 4 de almacenamiento también contamos con webcam True Vision de 5 megapíxeles, altavoces estéreo, autonomía hasta 8 horas de pantalla y una gran conectividad así que si quieres algo premium y potente este sin duda es una compra segura y como hay para todos los gustos también tienes el Envy 17 en ese tamaño con la misma esencia del anterior pero en este caso con un panel LED táctil Full HD en conjunto con un Core i7-1255U y una gráfica dedicada MX-550 por lo que tendremos mayor autonomía debido a una configuración de menor consumo en un cuerpo sencillamente grande e increíble y dejamos de lado los Envy para ahora adentrarnos en la serie tope de gama de la marca, Spectre y es que aquí tenemos lo mejor de lo mejor en cuanto a calidad y construcción en general con el Spectre X360 2 en 1 de 16 pulgadas que con tan solo 2 kilogramos de peso nos ofrece un chasis de primerísima calidad con un panel también increíble al ser multitáctil LED IPS con resolución 3K vidrio de borde a borde, corning Gorilla Glass y un hardware también de alto rendimiento con un Core i7-12700H o 13700H de 14 núcleos de las dos últimas generaciones si a eso le incluimos que la autonomía promete hasta 15 horas con uso ligero tenemos un bolígrafo digital, webcam HD True Vision de 5 megapíxeles, lector de huellas y muchas características más concluimos que estamos ante un convertible premium de 16 pulgadas al que nada le queda pequeño ahora si quieres una similar sensación en las 13,5 pulgadas para tener mayor portabilidad y versatilidad gracias a su gran delgadez y sus 1,3 kilogramos de peso también está disponible el Spectre X360 de ese tamaño ofreciéndonos en este caso un procesador de bajo consumo de última generación como lo es el Core i7-1355U con certificación Intel Evo todo con características topes de gama en cuanto a construcción pantalla táctil LED IPS a 1280p con todos los juguetes lector de huellas, cámara web de gran calidad y una autonomía hasta 12 horas con uso normal otra alternativa premium por si priorizas el transportar y finalmente no podíamos irnos sin adentrarnos en los modelos gaming donde HP saca mucho la cara con dos en el mercado el primero es el Victus 15 o 16 un equipo renovado con uno de los mejores diseños en su segmento ya que recoge mucho de la sobriedad y la elegancia de los envíes petre con un cuerpo muy robusto y con buena refrigeración con un panel LED Full HD IPS con tasa de refresco de 144Hz y hasta 100% sRGB para temas de diseño todo con un hardware gaming gama de entrada con una RTX 3050, 3050 Ti o 3060 con procesadores de alto rendimiento de Intel y Ryzen de la serie H esto a partir de los 700 dólares siendo realmente una ganga para jugar en Full HD juegos AAA sobre todo porque también nos brinda una de las mejores autonomías en portátiles de este tipo con hasta 9 horas de pantalla con uso ligero así que realmente vale mucho la pena y el segundo modelo que no podía faltar en la gama alta es el HP Omen que en sus 16 y 17 pulgadas presenta lo mejor de la marca para este segmento al montar un diseño atractivo en negro mate con apartados sencillamente topes de gama como un panel LED IPS a 1440p con 240Hz de refresco 300 nits de brillo y 100% sRGB también disponemos de webcam Full HD con reducción de ruido teclado retroiluminado RGB de 4 zonas autonomía de hasta 6 horas con uso normal y lo mejor de todo es su hardware ya que llega con un Core i9-13900HX de 24 núcleos junto a una gráfica RTX 4000 hasta la 4090 esto con 32 hasta 64 GB de RAM de DR5 y desde 1 TB hasta 8 TB SSD M.2 de almacenamiento una maravilla total junto a una conectividad a la altura y en general una bestia para exprimirla al máximo y bueno amantes de lo tecnológico es así como hemos llegado al final de la recopilación de los mejores portátiles de HP cabe destacar que ahí estaré muy al tanto en los comentarios para responderles sobre algún modelo en específico dudas y demás que tengan también comentarles que en el primer comentario les dejaré fijado como tal otros videos sobre mejores portátiles de otras marcas así que sin más espero les haya gustado el contenido si fue así no duden en darle manito arriba para apoyar suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho seguir las redes sociales del canal que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología ¡Auncelo y Cleit! ¡Avención! 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 ¡Avijkłbym Beastros см ¡Avención! ¡Avención!